En uso de la palabra, el diputado Carlos Cisneros. Gracias, Presidente. Como diputado de Tucumán, y trayendo al recinto las palabras de la diputada Gailar, voy a votar en forma afirmativa, con la seguridad que voy a volver con mucha tranquilidad a mi provincia, fruto de la coherencia política y sindical a lo largo de toda mi vida política. En este mismo recinto se han debatido, y en una fecha tan importante como esta, se han debatido derechos sociales importantes. El derecho al voto femenino, el divorcio, el matrimonio igualitario, la identidad de género, todos estos derechos que generan igualdad y autonomía, y hoy nos convoca el derecho social que significa la interrupción del embarazo. Estamos a favor de la vida, no quiere decir que con esto se van a producir cataratas de aborto, ni que se van a ver colmados los hospitales de cola y cola de mujeres que quieren abortar por propia voluntad. Nos toca como Estado dar respuesta a las injusticias que sufren las mujeres. Estamos en el 2020 y se sigue criminalizando a las mujeres, utilizando un código penal de hace 100 años. Presidente, yo quiero que alguno vea este libro si lo ha leído, Somos Belén. Es una tucumana que estuvo presa 29 meses en mi provincia por tener un aborto espontáneo. La habían defendido mal, seguramente de esos abogados que integran esas agrupaciones que luchan por la vida, la estafaron. Menos mal que apareció una abogada feminista, Soledad Dessa, y la pudo sacar, pero al mes 29, al mes 29. Hoy seguramente Belén está con las mujeres que están reclamando que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. ¿Y saben por qué? Porque había un compromiso del presidente Fernández cuando se lanzó este libro de que este proyecto iba a ser tratado en este recinto. No nos tiene que sorprender que estemos discutiendo esto. Si el presidente Fernández anunció la interrupción voluntaria del embarazo allá por el mes de agosto del 2019, anterior a las PASO en Tucumán, lo pronunció también en su campaña electoral para las elecciones generales. Lo dijo en este recinto, lo dijo en este recinto el mismo día que asumía la presidencia y lo volvió a ratificar, lo volvió a ratificar el día primero de marzo en la apertura de sesiones. No sé por qué nos sorprende, no sé por qué nos sorprende. Yo quiero ser breve con respecto a la penalización. Hay dos médicos que colaboraron en una interrupción de embarazo en Tucumán y casi les quitan la matrícula, casi van presos Cecilia Aucet y José Gigena y fueron perseguidos sus hijos en los colegios. Esa intolerancia es inaceptable en el 2020. Tenemos que cambiar. Veo que hasta el momento los debates son bastante respetuosos y considerando las posturas de todos, nos debemos respetar. Yo quiero hacer una reflexión personal. Yo tengo 58 años, creo que hace 10 años atrás yo no hubiese estado votando esta ley, pero uno se va desconstruyendo y va viendo y va cambiando. Lo malo hubiese sido que yo pensara lo mismo de hace 10 años atrás. Por eso es que acompaño la ley, para que se vote, para que sea ley, para que haya justicia, porque también le quiero decir que en Tucumán se producen abortos clandestinos, se producen abortos clandestinos y mueren mujeres y saben cuál es el método, y no hay condena social para quienes realizan esa forma de medicina clandestina, dos agujas de tejer en el útero. Y esas mujeres se ven imposibilitadas de tener hijos en el futuro o si no mueren de una infección en la maternidad. Por eso, señor Presidente, mi voto es afirmativo y que sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputados cisneros.